Vamos ahora del ingreso familiar de emergencia, desde ANSES indicaron que este beneficio se cobrará a través de los diferentes cajeros automáticos, no por los bancos, si bien las entidades bancarias justamente están abiertas. Reiteramos, el IFI se cobrará a través de cajeros automáticos. Lo concreto, que el ANSES también comunicó que los solicitantes de este ingreso familiar de emergencia podrán conocer a partir del día de hoy, es decir, este lunes, y reúne los requisitos para poder acceder a esta prestación extraordinaria de 10.000 pesos que se cobrará en el curso de este mes. Quienes hayan cumplido con los requisitos exigidos podrán continuar con el trámite, siguiendo los pasos que oportunamente le comunique el ANSES. Los solicitantes del IFE deberán ingresar a consultar su situación en la página de ANSES. Atención, www.anses.gov.ar, de acuerdo con el siguiente cronograma. Allí está, hoy lunes, los DNI terminados en 0 y 1, mañana, martes 7 de abril, DNI terminados en 2 y 3. El miércoles, 8 de abril, los DNI terminados en 4 y 5. ¿Qué sucede con el jueves 9 de abril? Documentos terminados en 6 y 7. Y ya terminando la semana, viernes 10 de abril, los DNI terminados en 8 y 9. Esta prestación, entonces, comienza la posibilidad de inscribirse a partir del día de hoy de los futuros beneficiarios justamente de este bono y poder percibir en el transcurso del mes de abril 10.000 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!